Ok, primero, ¿me acuerdas? ¿Cuánto de aquí viene imagen nueva acá? Eh, no me acuerdo si eso había salido antes y no me di cuenta, quizás. ¡Oh! Ok. Harry Potter, procede a ver, cumplición módica de 2019. Adquisición completa todas seis stories. Ok, creo que he visto esa imagen antes. ¿Es la módica que hay nueva? Me supé en haber notado antes entonces. Salvo que el cumpleaños de Mónica sea un aspecto específico y que se me haya pasado mientras que no estaba grabando, supongo. Eh, no sé, sobre todo por sorpresa. Ok, tengo algunas cuantas teorías respecto a por qué la side story final se decide larga. Creo que podría ser, o por uno, el único que para encajar a personajes, ¿sabes? A los dos quizás que todos tienen que tomar espacios o dos. Eh, dos, la side story es, eh, de la misma longitud que las demás, solo que no tiene ningún intermedio, es solo la historia larga. O tres, que también es una probabilidad que no había pensado mucho antes, es que la side story es más bien más corta que las demás, dado que no hay conflicto, o no sé. Igual, eh, ya hemos visto cómo las series stories han sido muy buenas cuando se vienen a desarrollar personajes, más que nada Mónica, por ejemplo. Ya hemos visto también cómo pueden manejar las relaciones entre las dokeys. También han habido algunas como reflexión de sus siguientes cuya historia en sí, no es de únicamente dos dokeys, sino de más. Así que, me da como que se iba a ver qué hicieron en Equals, después para todas las dokeys. Así que, solo vayamos directo, sin perder más tiempo. Ok, todo el mundo, y comienza con la catchphrase de Mónica, ok. Eh, me pregunto si este será el día que Mónica mencionó en el juego original, donde Yuri llevó un día al call, al encuentro del club, no sé. Me pregunto si este será ese día o no, si tiene relación. Yo no me asombré a las actividades usuarias hoy. Estaba pensando, dado que la gente está empezando a hablar sobre el festival, que sería una buena hora para ir en la dirección, para ir a la dirección general del club y todo eso. Creo que nos ayudaría a decir fracasé para el festival, ¿saben? Oh, Sayuri y yo ya teníamos un realmente buen plan. ¿Sería un para el festival? Sí, entonces aprende a hacer esto, ok. Tú y Yuri coleccionan, no, recolezca información. Por adelantado el tiempo, los clubes y las clases están teniendo comida juntos. Decir clubes en plural es difícil, no sé por qué. Entonces tomamos un mapa y planeamos la ruta más eficiente. Entonces podemos ir a la mayoría de ellos antes de que las líneas sean muy largas. Hey, eso no tiene nada a ver con el club. Bueno, tienes que dejarme terminar. Ok, correcto. Entonces, básicamente, nos hicimos toda comida que podamos, después vinimos aquí y ya comemos todos juntos. Eso es todo. Perdón, pero ¿qué tiene que ver con el...? Este, ok, entendería si Sayuri vienes con la idea. Así nomás, pero Natzuki la apro... What? ¿Qué tiene que ver con el club? ¿Qué hacía? Wow, fui trucada dos veces, pero no broma. Uy, no, esa es una hater. No es como que si pudiese finir con una mejor idea o algo. Mira, inclusive, yo ya estaba pensando en ello. No, no lo estaba. Solo prefería... No, prefería realmente algo relacionado a la literatura. Podemos comer juntos aquí otra vez. Efectivamente, es una oportunidad única. Además, ha pasado un tiempo desde que hemos visto cualquier nuevo interés en el club. Y estaba pensando en lo mismo. Realmente, tenemos una chance para mostrarle a la gente sobre el que es el club de literatura. ¿Les diré qué? Podemos hacer ambas cosas, ok. Vamos a tener tiempo para la submisión de comida y a un evento público. O con que haya salido. Bueno, yo sí. Solo estaba premiando, pero no hubo ni idea. Ok. Ok, entonces, esto está perfecto. Creo que la pregunta sería cómo tener un evento que demuestre todo lo que se puede sacar del club de literatura. Bueno, es un poco duro, porque todo el mundo tiene algo distinto en el club. Ok, ¿qué respecto a esto? Vamos a ir por ahí. Y cada uno de nosotros hablemos qué hemos conseguido del club a lo lejos. Eso realmente nos ayudaría a resolver qué tipo de reputación queremos construir. También me gusta la idea para la última side story relacionada con el club, no sé. Y con que cada uno hable de eso, no sé. Me gusta mucho. Después le explicaré por qué. Sí. Eso es muy vergonzoso. No, pero tienes mucho sobre qué hablar. Eso es exactamente por qué. Y estoy segura de que Natsuki se siente de la misma forma. Bueno. Quizá, pero no aprendemos en discutir contra ello o nada. Quiero decir, es el club de literatura. Podemos hablar sobre esas cosas, ¿verdad? La única manera de sentirse conmada con ello es el suparse de orgullo de hacerlo. Oh. No estás equivocado. 100% resistente. No es bueno decir que... No me acuerdo cómo me lo sientes hace unos segundos de hostia. Ah. No es bueno decir que es chuparse de orgullo. Porque eso suena como que sus sentimientos no importasen. Correcto. Lo siento. Es solo un hábito que tengo que corromper. Bueno, de todas maneras. ¿Quién va a empezar? Yo empiezo. Soy la primera de unir después de todo. No sé si es ahí. Estaba pensando. Si es la segunda de unirte. No. Yo es que yo era primero. Lo sé, Yuri. Ok, ok. Puedo decir primero. Realmente no me importa. Yay. Entonces... Dios, se siente hace tanto. Creo que me ni porque quería tener diversión compartiendo poemas con gente. Sentía como que podía ser una manera segura de expresarme. Ya sabes. Como eso era un poema. Entonces podría compartirlo. Sentirme como que estoy siendo un peso para todo el mundo con mis problemas. Y pensé que sería una forma realmente buena de conocer a otra gente, ¿sabes? Así que sí. Estaba realmente sorprendida cuando caminé y solo estaba en Mónica. Y estaba durmiendo. No me recuerda eso. No me recuerdas eso. No me recuerdas eso. Sentir cuando Mónica era solo tan dulce y madura. Y podía confiarlo con todo. Me hizo sentir un poco menos sola. Me hizo sentir mucho menos sola. Sintiendo a alguien que sabía las cosas malas sobre mí. Y en el punto en el cual conocí... Ese es el punto en el que conocí que el club de literatura era algo especial para mucha gente. Sí, me sentí de la misma manera. Realmente me ayudó a darle una visión más cohesiva al club. Sí. Y después vino Yuri. Que era tan distinta de las otras. Y Nasuke también. Creo que por Yuri. Me ayudó realmente a tomar el liderazgo antes de que fuese capaz de abrirse un poco. Pero con Asuki fue lo opuesto. Donde no estaba lista para ser realmente cercana a alguien tan rápido. Jamás tuve que pensar en ese tipo de cosas. Sí. Me gustó también eso como... Fue la situación opuesta que pasó con... O sea, yo... O sea, que pasó con Yuri. Fue lo opuesto que pasó con Asuki. No sé, me gustó eso. No me dio sentir como que si me hubiese vuelto mejor entendiendo las diferentes necesidades de las personas. Me he dado cuenta que cuando mencionó la situación con Mónica cuando empezó y todo, mencionó la palabra Trust, el nombre de la primera serie story, y ahora mencionó Understanding el nombre de la segunda, no sé. No sé si... 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 No sé si hubiese continuado aquí, decir. ¿En serio? Ajá. Sé que no fue hace mucho tiempo, pero también me gustó el cambio de música entre las Dokis para que se desreprendí más, no sé. Me ha encantado esta serie hasta el primer momento. Duy de pensar respecto a mi conducta antes. Pero realmente... Shorsair es que no ves mucho a la gran escala. La única razón por la que vine fue para encontrar a otra gente que estudia entrenar la fantasía. Supongo que mi idea era hacer amigos con gente. Y después sentíme tan incómoda porque tú y yo teníamos mucha energía muy distinta. Tengo una idea muy específica del tipo de personas con las cuales quería ser amigas. Entonces cuando Sayuri intentó tan difícil de conocerme, sentí como que si solo estaba desperdiciendo su tiempo. Creo que fue muy inocente asumir que intereses similares son el componente más grande de la amistad. Sayuri y yo fuimos capaces de ser amigas porque ella siempre pensaba respecto a las necesidades de las otras personas. Eso es algo que jamás pensé que podía ser, o siquiera pensar en ello. Pero me quedé en el club, creí en ese de ellos. Y empecé a intentar más duro el llegar a entender a la gente mejor. Finalmente fuiste a lo alto y lejos cuando dijiste eso. Estaba súper impresionada. Bueno, siempre odié que no supiese cómo comportarme con una persona a quien fácilmente le puede agradar a otros. Como ustedes todos pueden hacerlo. Y fue por ello que pasé todo el tiempo pensando en mi propia conducta. Y todas las cosas malas que dije. Pero todo el tiempo debí haber estado pensando en otra gente más bien, no solo en mí. Una vez empecé a hacer eso, fui capaz de hacer amigos con todo el mundo aquí. Oh, y también descubrí que a veces soy mejor comunicándome. De lo que cuando le tomo el tiempo de escribirlo más que hablarlo. Es la forma rara en la que las cosas resultaron. Es mucho más distinto de cualquier cosa que hayas esperado. Pero estoy feliz. Supongo que no siempre sabemos lo que realmente necesitamos. Mi Dios. Eres tan adorable que voy a vomitar. Sayori. Ok, por favor no vas a hacer Sayori. Si. Por favor no. Ponme un video en el club. Además, no soy adorable. Si. No es a mi línea. No lo creo que es el script. Por favor. Ya tengo específico que va a decir. No. No lo pasaría luego por favor. O no. No. Para mí es de hecho cierto. Pero si le acabo de decir. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Te encanta. La madre se parió, Yuri. Y esa es mi parte. Nadie va a poder tomar su turno. Mi corazón. Ok, Sayori. Toma unas piezas en profundas. Ok, correcto. Y ellos. Sabía que iba a sonar. Ojo esta música al otro de. Nachuki. Y no puedo creer que. Que he estado. Dejando de toquecer esto. Y aún. Antes que yo. Eso es personal. Yo estaba. Siguiendo la nueva Sayori. Y por lo menos. Es la más fácil de. Pasar por ello. Hay una más. Ya sacaste la cosa más importante. Que le conseguiste del club. ¿Lo hice? No. Dejate afuera. Que le conseguiste del club. Si. Un. Una. Ah. Supply. Como en español. Como un. Ah. Un suministro. Regular. Estos cupcakes favoritos. Lo justo. Ah no. Me olvido eso también. Queda traidor. A la renda. Estos cupcakes. Ninguno de ustedes. Está perdonada. Creo que solo. Mónica. Tendrá cupcakes. La próxima vez. No. No puedo comer tantos cupcakes. Si. Es cierto. Solo Yuri puede. Hey. Ah. Bueno. De todas maneras. Me estoy siguiendo de camino. Es un poco difícil. Hablar sobre esto. Pero. Creo que. A lo que. Se viene. Es a que. Es un lugar. Mucho mejor. Estoy en un lugar. Mucho mejor. Mentalmente. Desde que estaba con Uni. Y eso es porque todo el mundo. Me ayuda a darme cuenta. Que tenía. Algunas amistades. Realmente. Tóxicas. Afuera del club. Fue realmente. Doloroso. Pasar por ello. Aun así. Miendo que. Cortar las raiz. Aun duele un poco. En ese aspecto. Lo siento. Nasuki. Está bien. Se que fue para bien. Y. Tenía razón. En ese aspecto. Lo siento. No. 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 que me tenía que emocionar, pues creo que eso es gracias a quienes tomaron el tiempo para respetar mis sentimientos, aunque es que yo era como la capulla más grande, ok no me he dado cuenta si Yuri menciona uno de los nombres de 6 stories, pero Natuke acaba de mencionar respect a 6 stories por el que introdujo ella, no se, me siento mucho, mucho persona que apoya con todo el mundo, puramente la peor, la voz de Natsuki se quedó por un segundo, te amamos Natsuki, solo odio que haya sido así, todo el mundo hizo mucho por mi y yo nunca pude hacer algún retorno, eso no es cierto Natsuki, has hecho más de lo que crees, el club realmente no sería el mismo que en ti, y lo digo en serio, recuerdas que tan perjuiciosa era la primera vez que te mostraste, era como que si no pudiese aceptar nada que no se daba mi propia idea respecto a que se suponía que era tu literatura, sorprendentemente eso fue más importante para mi que la oportunidad de creer un poco de felicidad, realmente me enseñaste que algo que hace a la gente feliz es ser digno de respeto, inclusive me inspiraste a comenzar a tocar el piano, eso es algo que significa mucho para mi, así que no hay necesidad de ponerte abajo por ello, ok, Natsuki se quita las lágrimas de los ojos, me ayudaste mucho también, ha sido muy divertido tenerte cerca, me ayudaste a ser una mejor persona, tener un problema no hace necesariamente, ¿cuál? no hace que seas alguien con, ah como estoy con IDI, que necesitas muchas cosas, muchas atenciones especial o similar, o inconvenientes, significa que hay algo que necesita ser mejor para ti, siempre has merecido eso, estoy de acuerdo, ver que teníamos un poco de dificultades, me hizo una mejor persona también, eh, no querría cambiar nada alrededor del tiempo que pasamos aquí, no creo que ninguna de nosotras quisiera, lo siento, me puse todo el temático otra vez, eso es todo lo que quería decir, Mónica, puedes seguir ahora, no necesidad de disculparte, fue algo de lo que quería hablar, de todas maneras, porque es una gran diferencia para mí, es una gran diferencia para mí, ok, siento que esta música es de las que más me gusta, no sé de las nuevas, por lo calmada que es, no me acuerdo el nombre, siempre fue una perfeccionista tan estricta, que nunca se tomó el tiempo para creer en el mejor de otras personas, pero todo el mundo seguía probándome que estaba mal en ello, hice un error múltiples veces en pensar que mi manera era la mejor para todo el mundo, o pensando que tenía que resolver los problemas de otras personas, pero creo que ser un líder significado que tienes el conocimiento de que no eres perfecto, que las mejores cosas que puedes hacer es guiar a otra gente, más que hacer todo por ellos, somos todas buenas personas, somos todos iguales a mí me di cuenta en el canal de esta historia también, inclusive creo que la cosa más importante que he conseguido del club, es darme cuenta de que realmente significa ello, se dirige que estoy haciendo algo, solo pensé que deberíamos de escribir alguna de estas cosas, ¿cuál es sobre el club que valoramos nosotras? con una pieza de tiza en sus manos, Sayori escribió la palabra confianza en el pizarrón, esto es porque tú demostraste que puedo confiar en ti sobre mí, no solo mi lado bueno, de repente Yuri tomó una pieza de tiza también, escribe entendimiento, les debo mucha gratitud a todo el mundo que tomó el tiempo para entenderme, aun cuando fue tan difícil expresarme misma, en ese caso, Monika tomó un pedazo de tiza y escribió la palabra respeto, siempre pensé que era una persona respetuosa pero tuve que estar en el club para darme cuenta de que la mente toma más de lo que pensaba y soy una mejor persona ahora oh, tengo otra, Sayori escribió el balance, aun las veces queremos cosas distintas de una mitad, o que necesiten tiempo antes de estar listas para ser tan cercanas así que es importante mantener las cosas balanceadas entre tú y otra persona, eso me recuerda a Yuya escribe reflexión ok, pero sería uno que, dejen de escribir a Anatsuki también siempre he sido una persona reflexiva, pero la mayoría de esas cosas, no tenía nada más que odiarme a mí misma por todas las cosas que pensé y hice mal una vez empecé a reflejarme en otra gente, y no solo en mí, muchas de esas cosas cambiaban para mí, así que creo que es la más importante para mí es genial, tenemos toda una lista ahora, de la nada, todo el mundo gira hacia Anatsuki bueno, todo el mundo ya tomó la tiza, no me vienes así, yo pudiste haber preguntado, ¿cómo es que le pasa a Anatsuki? entonces Anatsuki suspira y escribe amor propio no sé que tan lejos he llegado con eso aún, pero siento como que las cosas también no están por el camino correcto así que esta es mi contribución juntas, todo el mundo mira hacia las palabras en la pizarra entonces ya tenemos trust, understanding, respect, balance, reflection y true love el nombre de las 6 side stories que no sé, me dio curiosidad la primera vez que vi las palabras porque no sé, me pareció una selección muy específica y amo el detalle que ellas mismas hayan sido quienes hayan puesto las palabras, quienes las hayan escogido, no sé me... me encanta todo sobre esto ¿me suponía que este clip se va a hacer en literatura? de la vez, aún hacemos mucha literatura amistad y literatura si, tiene razón amistad y literatura Natuki y Yuri gentilmente asignan también hey, diámonos unas fotos juntas no tenemos una aún, ¿verdad? tiene razón asegurarse mandármela después eh, ¿puedo cepillar mi cabello primero? ¿o algo? oh, eh, tú estás bien ya tienes el mejor cabello de todas aquí nooo eso es tierno eh, todo el mundo juntas no puedo encajarlas a todas así ok ok, todo el mundo listo y click pero quiero ver la foto rocia definitivamente feliz de que hayamos hablado respecto a esta clase de cosas es tan fácil olvidar que tan lejos hemos llegado con 0,4 miembros sí tengo muchos pensamientos felices en este momento pero estoy teniendo una aspiración realmente buena para un poema ¿sabes? me siento de la misma forma eh, quiero eh eh quiero tener algo escrito listo también yo creo que podría hacer eso también lo que todo el mundo me está viendo esta vez eh, lo haré también pero quizás no me sienta como compartirlo eh, está bien en cuanto mismo en el club de literatura dispersas vuelven hacia sus escritorios cada una con cosas equipadas con un lapicero Natsuki y Yuri se dan ambas una mirada rápida y empiezan a escribir inmediatamente eh, Sayuri se estira y hace lo mismo pero Mónica está haciendo toques con papel con el lapicero no estoy muy segura de dónde empezar se lo mueve tu mano eh, Mónica se dice a sí misma es que camina hacia tu corazón su mente llena de pensamientos memorias e inspiración Mónica navega por las variedades mentales y empieza a escribir no importa qué solo algo que sea nuevo despido aquí Literature Class Plus es que se ha no muy muy bueno es que ha sido muy bueno o sea si bien me encanta Doki Doki en sí al final me encanta cómo está hecho cómo juegas con tu cabeza para darte mis ideas más todos los consejos que más me gustó siempre fueron los personajes no lo que tenga que ver con horror sino su historia en sí y a la vez estoy agradecido a que lo hayan visto como un juego de horror porque si no mucha gente no se hubiese tomado el tiempo realmente de descubrir este juego y pagarle tanto cariño a los personajes dando interés a conocerlos y y el hecho de que ahora tengamos algo que sea oficial del juego donde podamos conocerlas mucho mejor es si obviamente yo así quiero hacer un movimiento muy capullo y se lo ponía en el lado de Monica de la imagen y el hecho de que ya hemos tenido esto para conocerlas mejor también ver más de ellas de lo que hemos podido ver nunca antes es es algo que sin duda me encanta y que no sabía si estaba listo antes para esto también amo el hecho de que el juego mismo me haya confirmado antes de hacer esa historia que esto no tiene nada que ver con los eventos principales del juego así no me tengo que preocupar por que demonios se supone que pasa después porque no pasa después me gusta eso y a ti y el jugador por disfrutar estas historias de misterio y literatura esto con amor por ti un salvato y serenityfour ok me encanta comprobarse esta imagen ok hay una nueva música supongo que es de doctoritos ah sí historias de amistad y literatura ah tenía una mente que quería poner no me acuerdo el nombre ok creo que esto está bien hay imágenes nuevas ok ya sé una imagen nueva que es la obvia que es la foto ok hay dos todos hacían queso ahora todas son una cara graciosa o ok me gustó mucho esa segunda foto también jajajaja todo sería la conclusión de todas las East Stories y yo me vi a venir que la última sea más en lugar de más larga sea la más corta por el simple hecho de que no hay conflicto ya Pero, honestamente, normalmente en cualquier otro tipo de cosas, siento que sea la más corta, me mataría un poco de experiencia, pero en cosas como esta siento que es perfecto. Ya hemos llegado a conocer mucho mejor a las Dokis, de ahí como me hicieron más cercanas, ver como cada una de ellas pudo mejorar algo de ellas, y como dicen, mejores personas, como ya han dicho. Hemos, hay muchas cosas en esta serie de stories con las cuales me pude identificar personalmente, como con Sayuri en Trust, aún recuerdo la primera serie de stories que casi me hace llorar en una parte. Me pude identificar con Yuri en Understanding, me pude identificar quizás también con Yuri y Natsuki, por ambas partes un poco en Reflection, en Self Love con ambas también. Hay muchas cosas buenas que puedo sacar de hacer stories, y sin duda siento que han hecho de Dokidoki una experiencia aún mucho mejor de lo que ya era. No sé. Me pregunto si después de hacer stories habrá alguna cosa que ha desbloqueado, no sé. Ok. Ok. Estoy... Estoy... ¿Estoy estaba acá antes? ¿Estoy estado acá antes? ¿Estoy estado acá antes? Ok, ahora solo estoy buscando para ver si hay algo secreto con ellos, no sé. No sé. Eso... Fue algo... Muy bueno. Eh... También me alegra... Sobre todo haber tenido... Más que poder ver... Después de convertir a Blue Sky y Natsuki... No estaba seguro de querer terminar... De grabar Dokidoki aún. Quería de alguna otra forma... Tener... Más. Así que... Realmente... He disfrutado... Mucho... Eso. Aún más de lo que pensé que lo disfrutaría. Un saludo. ¡Gracias!